La República Independiente del Cauca Día de la Gran Marcha Nacional contra Petro Por Eugenio Trujillo Villegas, director de la Sociedad Colombiana Tradición y Acción Hace dos años, antes de posesionarse Gustavo Petro como presidente de Colombia, publique un libro denuncia que tiene por título La Extorsión Indigenista. Trata sobre la gravísima situación que vive el departamento del Cauca por cuenta del conflicto con las tribus indígenas. Siento que este departamento vive una de las crisis más graves que afectan a Colombia. El libro ha sido objeto de numerosas entrevistas de radio, televisión y prensa. Con algunos amigos he organizado numerosos foros en las principales ciudades del país, en los cuales denuncié el calvario y el horror que padecen los habitantes del suroccidente de Colombia por cuenta de las actividades terroristas y subversivas de las comunidades indígenas agrupadas en el CRIC. Son aliados de lo que ahora algunos ignorantes llaman las disidencias de las FARC, que son las mismas FARC con las cuales se negoció en el gobierno de Santos, y también tienen alianzas con el NN. De ese libro denuncia ya se han hecho dos ediciones grandes y ahora estoy preparando una tercera, porque la acogida entre el público ha sido muy generosa. El problema subversivo del Cauca es una estrategia geopolítica implementada por el traidor de Juan Manuel Santos, que preparó el camino para la más espantosa guerra que haya vivido Colombia en toda su historia, mientras hipócritamente hablaba de paz. Su ministro de salud, el marxista politiquero Alejandro Gaviria, se inventó la mentira de que fumigar los cultivos de coca con glifosato era un genocidio contra la población colombiana, y entonces la corte constitucional, siguiendo las indicaciones de Santos, las prohibió desde el año 2014, porque así lo exigieron las FARC en las negociaciones que terminaron con el acuerdo de paz de 2016. Sobre decir que ese acuerdo fue rechazado en el plebiscito de ese mismo año, pero la corte constitucional, en complicidad con Santos y el Congreso de la República, se robaron el resultado que rechazó el acuerdo. Pero si lo de Santos fue espantoso, lo de Petro en la presidencia es mucho peor. Le ha impuesto al país un esperpento llamado paz total, cuyo laboratorio de experimentación es precisamente del Cauca. Todo comenzó con la prohibición al ejército y la policía de enfrentar a las organizaciones terroristas, dejando así a esta región de Colombia en manos del crimen. Los cultivos de coca y los laboratorios para procesarla se multiplicaron en forma exponencial, al igual que la minería ilegal del oro, además de la extorsión y el secuestro. Los niños indígenas y campesinos son reclutados a la fuerza por estos grupos, en algunos casos desde los ocho años de edad, pero la caricatura del ministro de defensa que tenemos y el comisionado de paz, que es otro exguerrillero del M-19, nos han dicho que la subversión sí puede reclutar niños de más de 15 años y abrir nuevos frentes de combate. El Estado desapareció en el departamento del Cauca. La realidad es que el Estado ha desaparecido en el departamento del Cauca. La región se ahoga en sangre, pues todo lo ilegal está permitido y la autoridad ahora está detentada por un criminal llamado Mordisco, que cumple al pie de la letra la agenda que le dejaron Santos, Timochenko y de la calle, que fueron los artífices de esa vergonzosa traición a la patria. Todos los municipios del norte del Cauca que rodean a Cali, que ninguno de ellos está a más de una hora por carretera, están en manos de las FARC y el ELN. Miranda, Corinto, Puerto Tejada, Guachení, Santander de Quilichao, Toribío, Timba y muchas poblaciones más viven la realidad del terror por cuenta de grupos armados que les prohíben a sus habitantes salir a trabajar y moverse libremente. Quienes se manifiesten contra es asesinado en el agua o secuestrado y obligado a pagar un rescate. Sus hijos menores son confiscados por estas hordas asesinas, ante la pasividad y la indolencia de cientos de entidades inútiles que dicen defender los derechos humanos y sobre todo los derechos de los niños, pero que en el caso del Cauca no hacen ni dicen absolutamente nada. Los guerrilleros patrullan las calles con sus armas largas a plena luz del día, dando órdenes, amenazando a quienes los desobedecen, e inclusive disparando sus armas contra las casas y negocios. El departamento del Cauca ha colapsado por causa de la complicidad y el apoyo del actual gobierno a los grupos terroristas y la indolencia del resto de Colombia, que no entiende que lo que acontece hoy en el Cauca será el día de mañana de otras regiones. La misma situación ya se presenta en el Valle del Cauca, Nariño y Huila, que son los departamentos vecinos. Y más temprano que tarde llegará también a Bogotá, a Medellín y a las demás ciudades importantes de Colombia, porque lo que presenciamos es un plan de conquista que abarca a toda la nación colombiana, que está siendo ejecutado con precisión y al cual el gobierno destina cuantiosos recursos del presupuesto nacional, además de los millones de pesos que producen el narcotráfico y la minería legal. La producción agropecuaria, que era la principal puente de riqueza del Cauca, ya no existe más. Las haciendas productivas están invadidas o amenazadas por los indígenas y han quedado abandonadas. Las empresas industriales también han desaparecido, pues la única carretera que nos comunica con el resto de Colombia está en manos de grupos indígenas y guerrilleros, que la bloquean prácticamente todos los días y a veces hasta por varios días seguidos. Una tragedia anunciada Que nadie diga que esta tragedia no fue anunciada con anticipación. Lamentablemente los gremios empresariales del Valle del Cauca y del Cauca no prestaron la menor atención a la denuncia hecha en el libro. Ni siquiera se dignaron a solicitar un solo ejemplar, pues a algunos les parecía exagerado hablar de una extorsión indigenista. Pero, después de dos años, el fenómeno no es apenas de extorsión de las comunidades indígenas del Cauca, sino de exterminio del sector empresarial en toda esta región de Colombia, especialmente en los sectores agrícolas, ganaderos y azucareros, que son los más afectados. Afirmo esto porque los gremios empresariales se han vuelto ciegos y mudos ante la tragedia de la revolución marxista que vive Colombia, y ya va siendo hora de que hablen con valor, con heroísmo y con claridad. Y si no lo hacen, sus dirigentes deberían ser reemplazados por otros líderes que tengan noción de que estamos en una guerra de conquista del comunismo internacional y que la vamos perdiendo a cada día que pasa. Entonces, todos los colombianos nos preguntamos, ¿cuál es la solución? Y la respuesta no puede ser otra sino esta. Promover el juicio político a Petro para que sea destituido por el Congreso de la República por indignidad en el cargo, por violar sistemáticamente la Constitución, por fraude electoral, por financiación ilegal de su campaña presidencial, por corrupción y por incapacidad mental para ejercer el cargo. Si Colombia no consigue hacerlo, se hundirá por décadas en la miseria y en la tiranía socialista, tal como les aconteció a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Nota. Quien desea un ejemplar del libro La extorsión indigenista puede escribir a mi email enviando su nombre y dirección. El libro se le ha enviado por correo certificado. Tiene un costo de 40.000 pesos, edición de lujo y magnífica presentación con casi 200 páginas, 32 de las cuales con fotos a color. Una vez recibido el libro se paga en banco, por Neki o por giro de serio entrega. Para hacer su pedido, el email es trujillo.eugenio.com WhatsApp 317-668-1100 Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video